No me llamas más y te nublas en un pensamiento Ya no queda más que un baúl tan lleno de recuerdos Esta soledad que se ha vuelto una rutina en mi vida ¿Qué le voy a hacer yo con mi guitarra y tú en cada cantina? Soy solo un secreto que tú llevas dentro Te encuentro en silencio y esto no se termina Sabes cómo amar, pero también sabes salir corriendo En la tempestad a mí sola me golpea el viento No voy a esperar que otra vez suene en mi cuerpo El deseo de electricidad que se funde a fuego y se va Se termina Soy solo un secreto que tú llevas dentro Cada momento Soy solo un secreto que tú llevas dentro Cada momento Lleno de silencio Y me voy como he llegado Tus mensajes he borrado Y no, no me arrepiento Ya te di bastante tiempo Sé que no voy a parar hasta encontrar el amor De verdad Sin ser Sin ser Son solo un secreto Que tú llevas dentro Que tú llevas dentro Que tú llevas dentro A cada momento Que tú llevas dentro Lleno de silencio Soy solo un secreto Que tú llevas dentro Que tú llevas dentro A cada momento A cada momento A cada momento Tendro residencio Y esto no se termina